Porque no solo de censura y presión vive YouTube, este año tampoco habrá YouTube Rewind y de hecho no lo habrá nunca, nunca más. Se acaba así la celebración navideña de la plataforma de video después de 10 ediciones y un golpe mortal provocado por el coronavirus, aunque la enfermedad ya venía antes. Como seguramente sabes, YouTube Rewind es el repaso anual que da la plataforma de video de Google a lo más grande del año. Así, entre comillas, porque la popularidad y aceptación de este video recopilatorio ha ido en descenso año tras año, tocando suelo en su edición de 2018, cuyo video acumula ya más de 19 millones de no me gusta, por solo 3 millones de me gusta. La edición de 2019 remontó un poco el vuelo, pero tampoco demasiado y en 2020 no hubo porque según Google no era el momento. En el año del coronavirus, de celebraciones con toda la gente, con todo lo que estaba pasando y lo mal que le estábamos pasando y como extraña muestra de respeto, pues YouTube Rewind fue dejado de lado. Para retomarlo en 2021, va a ser que no, según ha confesado la plataforma de Tube Filter. ¿Cuál es la razón para que no haya YouTube Rewind este año? Según la web MyComputer.com, está claro que no se hará, pero el por qué permanece sin especificar. Dice la compañía que no se debe a los últimos bajadas y tampoco hace mención a la pandemia. Lo único cierto es que no hará YouTube Rewind como tal, pero no este 2021, sino nunca más, lo cual achacan a un sinnúmero de cosas. Sin embargo, como deja entrever la cuenta de YouTube Creators en Twitter, es posible que el hueco lo ocupe alguno que otro tipo de celebración. Gracias a todos los creadores involucrados en YouTube Rewind, estaremos atentos a sus Rewinds, mientras reenfocamos nuestras energías en celebrarlos y a las tendencias que hacen en YouTube que arda con un tipo de experiencia diferente y actualizada. Estamos atentos, así expresó la plataforma. No obstante, el adiós de YouTube Rewind tal y como lo conocíamos no es una mala noticia, dicen algunos. Los YouTubers decían, año tras año, que ni los videos valían mucho la pena ni hacían justicia a lo que es YouTube. Lo máximo que recogiesen algunos fragmentos de los videos más vistos del año, lo que seguramente seguirán haciendo, pero sin el enfoque que han tenido años atrás. Si el 2020 fue el año que puso al mundo de cabeza, el 2021 fue el año en que nos acostumbramos a ver las cosas al revés. Con la noción de lo arrojada por la ventana, la gente con todo el mundo comenzó a abrazar lo desconocido y al hacerlo, defendió todas esas cosas que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. La campaña Mi 2021 en Spotify celebra esa idea. Los millones o las millones de formas y maravillosas de escuchar y vivir en un mundo que continúa manteniéndonos alerta. Te presentamos los mejores artistas, álbumes, canciones y podcasts y más que definieron con más de 381 millones de personas en todo el mundo que escucharon y descubrieron el audio durante un año que convirtió la expresión sin precedentes en, digamos, un precedente. Como de costumbre, el hashtag Mi 2021 en Spotify nos ayuda a reflexionar sobre el gran papel que desempeña el audio en la vida de los oyentes y cómo nuestros creadores favoritos nos regalaron una banda sonora para el mundo que nos rodea. Por segundo año consecutivo, la estrella puertorriqueña de reggaetón Bad Bunny se lleva el título de artista con más streams del mundo en Spotify. Aún más, ha recibido más de 9100 millones de streams sin lanzar un nuevo álbum este año. Les sigue de cerca la cantautora Taylor Swift, cuyo álbum Red, la versión de Taylor, les dio a los viejos y nuevos fans una razón para revivir la revolucionaria obra temprana del artista. Rodeando el top 3 de 2021 está BTS, el grupo de K-pop más afamado a nivel mundial, tuvo un año destacado gracias a su sencillo Butter. Los artistas canadienses de Hip Hop Drake, que lanzó Certified Love Boy en septiembre, y también Justin Bieber, cuyo álbum de 2021, Justice, contó con colaboraciones con artistas de todo el mundo, ocupan los puestos 4 y 5, respectivamente. La canción más escuchada en 2021 a nivel mundial es la sorpresiva Driver's License de Olivia Rodrigo, que obtuvo más de 1100 millones de streams. El track viral Montero de Call Me By Your Name de Lil Nas X llega hasta el segundo lugar y anunció el primer álbum de estudio del artista. Kid Laroi entra en la lista por primera vez con su colaboración junto a Justin Bieber en Stay, ocupando el tercer lugar. El cuarto lugar muestra de nuevo a Olivia Rodrigo, esta vez con Good For You, que también se ganó el título de Canción del Verano en Spotify en el 2021. La quinta canción más escuchada en escalar los charts son Levitating con The Baby de Dua Lipa. Cuando se trata de los álbumes más escuchados de 2021 a nivel mundial, Olivia Rodrigo vuelve a reclamar la corona. Su álbum debut, Soar, claramente tenía un poco de dulzura. Future Nostalgia de Dua Lipa ocupa el segundo lugar con Justice de Justin Bieber, Dead Sheeran y Planet Herd de Doja Cat en tercer, cuarto y quinto lugar. Saliendo de su primer año completo como exclusivo de Spotify, The Joe Rogan Spirian sigue siendo el podcast número uno en Spotify a nivel mundial. Le sigue Call Her Daddy de la intrépida Alex Cooper, que también se convirtió en exclusivo de Spotify en 2021. Los crímenes reales y las noticias siguen siendo géneros populares dentro del medio, con Crime Junkie, Tech Talks Daily y también The Daily completando esta lista. Además de la música y los podcasts más escuchados del mundo, no olvides revisar tu propia experiencia personal, tu resumen 2021 en la app de Spotify para ver cómo lo que escuchaste cuenta la historia de tu año. Obtie más información sobre lo que encontrarás en tu espacio, en tu resumen del 2021 justamente en la plataforma. Nos dejamos con la canción más sonada del año 2021 en Spotify con Olivia Rodrigo y Driver's License. ¡Gracias!